Pues chicos, estamos en un nuevo video de Borderlands, estamos en el capítulo 6, creo, con J.Gayu Y el capítulo anterior, como siempre, lo tenéis en su canal, que está abajo en la descripción Y vamos a ver lo que está por aquí en apuros Mi Gallu en apuros Ah, pero que sube Sí, me ha tirado Un granador hace los pies Te lo ha quedado sin vida seguida, ¿cómo lo has hecho? Matándolo ¿Con qué coño llevas? Un fraudeado Pero que lo matas enseguida, más que yo No sé, se están peleando entre ellos, tío, míralo 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 Pum No, es por el moral, la cosa es la moral, creo, eh Ah, pues no sé, pues míralo Pum, mira cómo se pelea Es Macdown Mira, 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 el golea Mira ese cómo lo revienta todo ¡Chú, qué parís enorme, tío! Se ha transformado en un golea cabronazo Madre mía Vale, a ver, a ver, a ver si me he tirado todo ahí arriba Has descubierto Incinerator Camp Sí, lo he descubierto yo también Vale, no habría nada, ¿no? Me muero, 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 muero Has descubierto Brister's Camp Joder Vaya, me quemo No sé qué le ha disparado a eso ¿Me metas? Muerto Ah, maravillosa jugada La gente, vale, lo veo Creo que lo revivo, lo revivo He dejado uno tocadísimo Estoy revivido Debo coger vidas de atrás No eres puto Necesitaría balas Mierda Esto que taca hay ahí, para ¿Te da gente? A ver por culo Vamos a matar tu joven de mierda Hay uno por aquí Mejor ahora ¡Hustias! ¡Qué huela! Le he quitado la cabeza y sigue disparándome Maravilloso ¡Socorro! No me he equivocado de juego Estamos en el CDN Sí Más o menos Bueno, me he caído Estoy aquí abajo Los dos, ¿eh? No uno Los dos Pues ya no lo veo Para caro Ustedes saben los ojos Está aquí arriba No me lo desgracias Creo que ha visto algo feo De tu madre, Ana ¿Qué le has dicho, de verdad? Mira, que sepas que Ha quedado uno ahí arriba ¿También lo podemos dejarlo? Dos Quedamos ¡Eh, eh, eh! ¡Hostia! Que me ha quedado un toro de dientes ¡Oh! ¡Es tiempo para probar mi escopeta! Voy yo ¿Y todo esto que hay aquí? Eh, es tiempo para que probes tu escopeta ¿Estás muerto? Sí Ah, te estoy disparando a ti Y... Y me lo robas Sí, no te lo das a nada Ya, ya han matado al que tenía yo muerto Eh, me muero, ¿eh? Ya, pero si no te vienes para atrás No te puedo revivir, ¿ahí? No, pero puedes matar Vaya, vaya Tampoco Eso me ha quemado Eh, no me dirás que aparezco en la otra punta Eh, ¿es posible? ¡Judii! ¡Coño! Es un buen día Pero de oportunidades Tres palabras Muérete Vale, uno muerto Eh, estoy encadido, ¿eh? Vale, vale, no te preocupes Yo la mato mientras ¿Cómo me está disparando arriba, eh? Estoy llegando Vale Estoy, estoy, te arpillo Muerto Vaya ¿De dónde vas, campeón? A tu casa Dios Vale Vale Vale, supuestamente hay una pista por aquí Es raro Es raro Yo lo había pensado ¿Qué les habrá dado tanta confianza? ¿Qué les habrá dado? Los rojos Esa cosa demoníaca Lamentará el fatídico día Que nos conoció Me caigo Ahogaremos al halcón de fuego En sus propias heces Tío ¿Para dónde hay que ir? Eh, no lo sé Eh, ¿qué sabes tú? ¡Coño! No, nada ¡Coño! No me lo creo ¿Dónde están? Como que buena No sé, pero ven aquí Que no me, no están aquí Y puedo ¿Me ha suicidado al tirarme? No Revíeme, revíeme Se cubro Empezar a gritar Yo también creo que me tiene Gracias Agregamos al No, nada ¿Qué es esto? Otro? Dos Achao, achao, achao Pero si es que es imposible Es que Es que es increíble Cállate, anda Coquillas Vamos a coquillas Venga ¿Nos vamos ya de aquí? Que no paran de salir gente Cada vez que estamos aquí Armas Yo he cogido un rifle por ahí ¿Cómo de buenas son las armas? Una escopeta y un francotirador Pero no puedo llevarlo, no me caben ¿Pero cuánto daño? 79 el francotirador, 26 la escopeta Mmm... no me merece la pena Yo sí que cogería la escopeta, tío, pero... Bueno, vámonos Tiene las señales de las farrojas Lo que no sé es para dónde Allá, ¿no? Si Por ahora tengo balas Coge tú eso Esto de la derecha Vale, voy a ir por aquí arriba, por si acaso He ido yo ya, no he ido Joder, ¿no me puedes avisar antes? Cuando me has dicho que va para arriba ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¡Has disparo! Cuidado con el cabronazo Este te va a traer Ahora encima está curioso ¡Aaah! ¡Ay! Espérate que me he equivocado de arma ¿Voy a guardar la boca de arma? Bueno, paso Eh, otra arma ha tirado Uh, qué pedazo de escopeta, tío ¿La puedes llevar? No puedo coger ninguno de los dos Pues... me vas a dar un minuto y voy a vender esta puta mierda Y la voy a coger ¿Pero dónde? Eh, aquí arriba Lo siento mucho Bueno, es que la mía hace 23 de daño creo que es Y esta hace 31 Y he dejado una arriba que hace 26 Es aún mejor Es aún mejor Hay una araña ahí Perdón, había una araña ahí Eh... ¿Te acuerdas cuando te he dicho hay una araña? Mentí Míralo ahí Mata a 10 enanas Vuelve cuando quieras Genocidio Me estoy yendo para allá, eh A ver, me están disparando Suele pasar Pero no sé a dónde Vale, te veo ¿A mí? Vale Lo que voy a hacer es cambiarme este arma ahora De hecho voy a hacerlo ya Porque no la utilizo Me voy a poner un rifle normal La más que ha subido conmigo Vente que va a sonar Un rifle normal para estos disparos Que no necesito hacer tanto daño Solo necesito disparar Estoy aquí Vale, se lo has reventado Y ese... Está un poco más chico Se cuidan entre ellas Sí, no sé No sé No sé Déjalo Vamos a bajar de otras cosas Black Chub Kappa Me han estampulado a alguna vez Me ha pegado Me ha pegado Me ha pegado Me ha pegado Me voy a tortar Y me pierdo Voy a quitar el escudo Que payaso, eh Te voy a enseñar Una escopeta nueva Ahora Ahí lleva la escopeta nueva Muero Puto fuego de mierda Ahora Claro, si te lo has devuelto ya Si te has revivido 36 veces También me puedes comer las huevas Ahora Puedo Quiero Con aceite de oliva Con aceite de oliva En general Vale 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 Es que no sé lo que estoy haciendo alguna vez Hmmmm Por aquí Más cosas No tengo ni idea, Alejandro Aquí hay agua mágica Agua mágica alabarme los huevos y que me los cobran ese huevo eso sirve la bomba más heridio heridio que estoy grabando mátame, mátame madre y hago de salvo y va, tratame tú ahora hostia ¿Qué coño haces ahí? Me quema, me quema, me quema, me quema ¿No lo mata con el... no? ¿Vas para atrás? No estoy tanto, a 40 días estoy Mira, mira, mira que gratis he freculeado Mira, mira, mira ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡La escopita! ¡Bum! Tío, mira la escopita, loco A 20 de vida estoy No me creo, ¡quítate! ¿Yo? Me quita la vida el imbécil Estoy a 20, estoy a 20 yo Tengo vida, tengo vida No sé por qué ¡Dame vida! ¡Dame! ¡Dame! Que tal vez la estabas cantando Fuego, si me estás oyendo Vamos a hacer una colabo ¡Investiga el campamento! ¡Dale! Métele más palabras, cabrón Me parece en poca Es que halcón de fuego tiene a Roland, ¿eh? Mira, se dice que halcón de fuego hace puré a los bandidos Y se los bebe como batidos de café ¡Ay, qué susto! Seguro que tu compañero Roland está bien ¡Claro que si Roland no hubiese sido tan idiota en primer lugar, no! ¡Uy! Casi cuento mi secreto ¡Mmm, la tiene pequeño! ¡Me voy a hacer a vacas! ¡Con tus manos! ¡Viene uno avanzado! ¿Qué? ¡Ay, arriba! ¿Dónde estás? ¡Oh, coño! Siendo perseguido por un... ¡Oh, coño! ¡Te has ido sacarte una foto! Sí, 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 sí ¡Me voy a dejar seguir, anda! Eh... ¿Me estás disparando por detrás? No sé, sé que te están disparando ¡Coño! Se está disparando Me quiero... De esto... De esto muero ¡Mírame cuando estoy cargando contra ti! ¡Coño! ¡Para aquí no me da! ¡No! ¡Que me he quedado! ¡Me he quedado bloqueado en un barril! No puede ser Muere, perdón ¿Me da tiempo a metarlo? A uno me lo da ¡No! Va a ser a ti ¡No te vengas a recargar oro! ¡Es un normal! He muerto Vale, muerto Me ha dado un arma que hace 35 de daño No lo quiero Yo estoy en Madrid Eh... Pues vete pa' acá Con Munfe ¡Oh, no! ¿Dónde es verdad nuestra obligación? Lo que pasa es como Rui Van a hacer el turismo enseñándole nuestras casas Te iba a decir la tontería yo Pero... Siempre estás tú Va a quedar como tú Bueno, te he dejado el arma ahí en la escaleta Si la quieres la coge Si no, creo que la puedo coger Eh... ¿Has reaparecido ahí arriba? ¿Por qué? Ah, no, no, no Has reaparecido en medio la coge Dame un arma Me he quedado... Eh... Otro no, otro no Que se avanzara Otro, 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 otro No la puedo coger, ¿no? ¡Oh, tía! Vete, vete pa' atrás ¡Ah! Estoy a granadar, dale Vete pa' arriba Socorro, socorro, socorro ¿Qué está esto aquí? Alejandro, vete pa' arriba Ustedes que eres muy tonto Vete a abajo ¡Ah! ¡No! ¡Pero con tu puta madre! No puedo ir pa' abajo Me está persiguiendo Estoy 10 de vida Ya no, estás a cero No, estoy a 3 No, estoy a 3 Está muerto, dale Y yo también Pues espérate, no llego, eh Y nos come con el francotirador Los invasores carmesíes No les quedan precisamente Menos mal Voy a disparar cosas y acaba de llegar ¡Mierda, que viene más gente! Esto tiene que ver con la muerte de tu patética resistencia Y las risas que... Jack, no me contesaba tu vida Jack, es el mismo Jack Pero Jack era judío en México La granada Una granada Vaya Estás nada más a mí Necesitaría un poco de... Vida ¿Balas? No, de vida Dame Te he puesto a mí Coño ¿Te pasa este por el lado? ¿Dejo de mi vida? No, no Me han parecido, eh Te he quitado un poco de vida Mira, no Soy mejor que tu Logro de desbloqueado Mira, por lo menos estoy a tope de vida Eh, viene más daña de mierda, Alessa ¿Y si las dejamos, pibe? Mira, me hacen daño ¿Qué has hecho? ¿Para abajo o por arriba, Alessa? Yo voy por abajo Hay que ir por abajo Pero voy a empezar a tirarlo de arriba Por lo menos Anda de munición ¡Hostias! Me tenía que haber pillado yo también abajo ¡Vaya! ¡Ahí va! Me cago las arañas estas de mierda ¡Muere puta araña de mierda! ¡Muere puta araña de mierda! ¡Oye, que me está pegando! Me has araña, tío ¡Que pesa es! ¿Los han matado? No No De hecho me van a matar a mi Bueno Le veo un buitazo a una piedra y me ha salido un arma ¿Dónde está? No 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 tiraron nada justo Vale ¿Para adelante? Vamos para adelante Vamos para adelante Me gusta tirar granadas Ya me he dado cuenta yo Eh... voy a ponerme el rifle por si acaso Tare, yo en todos los suces Asmoth camp Pues de lupo Dame la granada, que no tengo Mira, mira, mira Dios Es un poco jodido ¿Juego? ¿No tienes vida? Es que tampoco Otro menos Por arriba viene uno, vale No hace falta de rifle Eso es lo que no me gusta, tío Que no se pueda compartir cosas Dame baras de no sé qué, dame Toma este arma que no la quiero Eso es una cosa que le falta Cuando saquen el boarderán tres Ahí hay uno Desarrollador, apuntarlo Gracias a los que Hicieron boarder, los que no sé quién son Por darnos la oportunidad de probarlo Primero en el canal Vaya Ahora es un golear rabioso La matan ¿La matan? No se quita vida pero Se mata Pues si, 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 si muero yo Tengo vida aquí No lo mate No quería matarlo Alejandro Te revivo, ¿puedo? No Esto lo mató ¿Puedo lograr? ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Eeeh! ¡Cuidao! ¡A tu casa! Vale Este francotirador está rotísimo Bueno, también sé porque le hemos roto eso Pero bueno Sí, sí Mira, a ese también le he roto eso Mira, acá se ha quedado del fondo Mira, acá se ha quedado del fondo Mira, acá se ha quedado del fondo Voy a cargarte una bala Mira, acá se ha quedado del fondo A por culo ¿Hola? ¿Quién me ha dado? A acabar por culo, te has ido Ah, vale Ya está, ya está Ostia, ostia, ostia ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Date el fuego! ¡Hostia! Sí, sí, lo dejo Muchas gracias, Ale ¡Hala! Ya revivió Yo también Vale, vale Volví a la vida, pendejo ¿Ha hecho eso? Sí Antes ¿No te has escuchado? Lo hice siempre que reír Vale, bueno, lo he escuchado ¡Pendejo! Creo que es para allá ¿Muero? No No, no En las caídas no... ¿Y la subida? Aquí viene el escudo de 169 Para ti Yo llevo uno más 8 creo Vale, vamos a investigar todo esto porque es para la derecha No, no hay gran cosa ¡Ey! ¿Y este arma? Toma ¡Hostia! ¡Portabilidad! ¿Dónde me están? Están peleando ¿Y tal es yo? Sí ¿Dónde? Vale Vale ¿Vas bien o...? Sí, sí También que deja que me mate Eh... No puede ser También que me he suicidado ¿En serio? ¡Uff! Casi, a 70 de vida Me he caído en una cosa de fuego y no podía salir Te he visto, te he visto, puto inútil 70 de vida ¿Cuántas vale? 70 y... Aquí está, el escondite del halcón de fuego Vale, pero vamos primero para la derecha, ¿no? Eh... ¿Tienes? ¡Dios bendito! ¡Puedes hablar de mi propia mente! ¡No! ¡¿Quieres?! ¡A mí déjame que estoy a 70! ¡No dejes que te pase a mí! ¡Esto no es un planeta! ¡Remo! ¡Por replátano! Vale, me he equivocado de replé ¡Remo! ¡No me vaya! ¡No me... ¡No me... ¡No me deja en paz! Salta, salta ¡Argh! ¡No salta el pringao míalo! ¡Hostia si! ¡No salte si! Vale Ha dejado otro arma Como un AK Pero no puedo cogerla Me cago en sus muertos Naa hace 28 de la noche Da igual, precisión 90. Yo no la voy a coger tanto. Yo necesito vida. Y tú también. Voy a investigar primero por aquí, por la derecha. Me voy a cagar en todo porque cada vez que cambio de arma se me pone la que no quiero. Ahora. No tiene pinta, no. Sí, sí, sí. Hay que tenerlo para subir. Ah, que hay una cosa que investigar. ¡Coño! Secreto de la cámara. Aleja, me voy a bajar aquí también. ¿Quién viene? ¿Bajas? La pregunta por ti. Baja, baja, baja. Hostia, que tiene todo mejor la cazadora. Se va. Hostia, te iba a decir casi tú, ¿no? ¿Te la ha vido o me ha caído? En mí. ¿En serio? Se ha rebotado contra la pared y me ha dado. ¡Hacho! Otro arma que no puedo coger. Me da igual, pero... Es una escopeta de 19, nada. Me hace 31. Vale, nos quedaría una víctima por descubrir. Y sinceramente no sé con lo que puedo hacer en el vídeo. Creo que es unos 20 minutos o algo así. Me cago en la puta. Me asúciate. Pero dale con la fuego. Muero, ¿eh? Qué agilidad. El que no se muere por poco seré yo. ¿Qué lo dice? Ay, casi me cae que bajo. Inesperado. Esto es la cueva del señor de la guerra. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Lo notas? El sonido de esos terremotos indica que mis perforadoras están cada vez más cerca de la cámara. Es el sonido del progreso. La manera más rara de escribir. ¡Joder! Que sabía... ¿Sabía que te iba a sacar? ¿Por nicar? Aquí hay un puto guardado. Guarda, guarda. Que voy a morir otra vez. Y para comprar cosas. ¿No quieres tú? ¿Qué quieres tú? La crisis de clase ha sido daño crítico. Más de 39%. Lleno. Vale, vida completa. Las almas voy a vender la escopeta esa de mierda. Voy a quitar esta pistola. Esta pistola. Me he quedado con cuatro ahora mismo. ¿Qué es esto? Modificador de clase ejecutor. Daño crítico... ¿Qué son estas cosas? Modificaciones de clase. No se haré. Avanza. Hay un escudo aquí bastante bueno. Me la voy a... ¿Avanzas? No, pero... Me he avanzado. Yo veo a alguien que lo voy a pagar. ¿Lo dejamos por aquí? Porque tiene pinta de que esto va a ser... Pues sí, yo creo que sí. Porque tiene pinta de que va a ser largo esto. Sí. Y bueno, creo que más o menos lo tengo todo comprado. Tal. Vale. Pues nada, chicos. Por aquí lo vamos a dejar. No sé si este capítulo va a durar más o menos. Sinceramente. Creo que unos 20, 25 capítulos así. Así que bien. Y nada, tenemos que encontrar al halcón de fuego. Lo haremos en el canal de J. Bayu, que está abajo en la descripción. Ahí tenéis su siguiente capítulo. Yo te he pegado y todo eso. ¿Qué vas a hacer ahora? Te callas. Gracias. Y nada, chicos. Pues lo dicho. Espero que os esté volando el juego. La verdad es que está bastante guay. Sinceramente. Yo creo que te vas a andar bastante bien. La serie está bastante chula. Espero que vosotros también os esté volando. Si es así, pues ya sabéis. Dejad un buen me gusta. Suscribíos al canal. Compartid el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Adiós.